por acá está donde estaba la ladrillera antes verdad que hoy ya no quedó nada verdad donde trabajaron bastantes amigos de un hermano acá verdad que hoy ya no quedó nada de la ladrillera estaba por acá y verdad acá verdad por la calle que conduce a rafael oriente aquí vamos ahorita ahora esta hora así es que por acá vamos verdad iniciando otro vídeo verdad gracias a dios verdad así es que acá estamos viendo la entrada de cantón el maculí se dirige hasta los lemos verdad analco todos lados encuentro acá estamos verdad ahí vamos como dice y es que ahorita y ahorita vamos a visitar a don william verdad dejarle una ayudita verdad por ahí ahí están la entrada a los capulines miren donde pasábamos mucho antes verdad y así es que aquí vamos verdad como lo mencionó a visitar a don william verdad como se mencionó verdad en los vídeos anteriores ya él ya se ha visitado ya se ha visitado verdad este anteriormente varias en varias ocasiones verdad pero aquí vamos verdad a dejarle una ayudita a don william verdad aquí vamos la entrada verdad de los capulines parando para donde don william verdad y vamos por el callejón ahorita y y y Bueno, ahorita no ni un animal, ¿verdad? A solo el terreno, el Guatala, ahorita no han venido a echar los animales. Ahí está la mascota, miren, cuidando a Don William, ¿verdad? Sí. Es bravo ese chuchito, ¿verdad? Perrita, ¿eh? Perrita. Ay, pasa debajo de él, tío, cuídalo, cuida él. Ah, es brava esta perrita. Sí, siempre ha extendido una... Como quien dice, se lo va a llevar, se metió en medio y ahí andaba, ¿no? Sí. Ahí está la mascota, miren, cuidando a Don William, ¿verdad? Como son los animalitos, ¿verdad? Sí. Ah, está bravo. Sí, está guiñando. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Kimba. ¿Cómo? Kimba. ¿Kimba? Ahí está Kimba, miren, para los que les gustan los animalitos, para las mascotas, ¿verdad? Sí. Está bravo. Sí, no sabe, ven. Así es que... Aquí lo andamos visitando, Don William. Ajá. ¿Qué tal? ¿Ya estuvo el cafecito? Ya aquí lo andamos en este cumbito aquí. Ah, allá andamos el café. Sí. Ah. Aquí lo andamos en este cumbito. Sí. Sí. ¿Y ya hace solo en la mañana o hace mediodía o en la tarde? Sí, en vez ya hace en la tarde, así ya antes de acostarnos. ¿Para comer un pancito, va? Un pancito cuando... Un cafecito caliente. ¿Verdad? Sí. Eso es lo fregado. Sí, porque eso es lo... Porque ayer lo compramos para hoy. Un poquito, ¿verdad? Sí, un poquito cada uno. Cuando se puede, ¿verdad? Así es que va. Más hoy cómo está la situación, ¿verdad? De dura, ¿verdad? Está tremendo. ¿Verdad? Sí. Está tremendo porque... Hay que aguantar, ¿verdad? Cuando no se puede. Sí, así es. Sí, así es. Como dicen, ¿verdad? Que es mejor pedir que robar, ¿verdad? Que robar. Sí. Eso es bueno porque es mejor... Yo así les digo a mis hijos. Sí, está bueno que les inculque eso, pues. Sí. Que los aconseje, ¿verdad? Porque ellos ya van para grandecitos, ¿verdad? Ya está el niño. Le dieron. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien, ¿verdad? ¿Estás cuidando a tu papá? Aquí me han andado barriendo ellos. Me han barrido ahí ellos. Es que... No, es bueno inculcarles a los niños cosas buenas, pues. Aconsejarlos uno, ¿verdad? Por el bien de ellos, ¿verdad? Para que más allá no fracasen, ¿verdad? Sí, es lo bueno porque les digo, miren, me van a... Pedirles a pedir y no andar tocando los niños a la jena. Es mejor pedir que... Sí, que darles voluntad a la gente, pues. Que tiene buen corazón, le da a uno. Sí, le ayuda, ¿verdad? La gente que puede, ¿verdad? Que tiene como, ¿verdad? Y le nace del corazón, ¿verdad? Ayudarle al prójimo, ¿verdad? Y el esfuerzo de ellos, para que gracias a mi Diosito, para que... Que ellos les da esa fortaleza de mañanear a su trabajo y todo, bueno. Sí, porque no es fácil también. Es duro allá, ¿verdad? En los Estados Unidos, donde están ellos, ¿verdad? Sí, sí. Madrugar al trabajo, ¿verdad? Venir ya tarde. No es fácil, pues, ¿verdad? Porque en veces hay personas que ni comen para ir al trabajo. Sí, no, yo sé, yo sé. Sí, así es que... Cuesta, es dura. Allá la vida es muy dura. Sí, es dura también. Sí, pero Dios les da esa fortaleza, esas bendiciones que poder levantarse a buena mañana y llegar a su casita, pues, que se le echaran un cafecito, lo que pueda tener en la red de la persona, pues. No, y hay veces que llega uno demasiado rendido, pues, solo a acostarse, ¿verdad? Sí, se acuerda a la comida. Sí, hay veces que llega bien matado del trabajo uno, más cuando tiene un trabajo bien matado uno, solo dan, como dicen, ganas de irse a acostar, vayan a la tarde que llega uno del trabajo allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, así es. Así es que, no, como dice, pues, allá, ¿verdad? El que tiene voluntad de ayudarle al prójimo, ¿verdad? Yo sé que allá a ellos les cuesta mucho, porque hay que aceptarlo, pues, allá les cuesta muchísimo, y, pues. Las personas, ¿verdad? Que de que ellos, pues, Dios les toca el corazón, ¿verdad? Siempre ayuda a aquel prójimo más necesitado. Sí. Ellos ven la necesidad, ¿verdad? De la persona, ¿verdad? Sí, ven la necesidad de la persona y que Dios los bendice, pues, en todo momento, pues, donde quede, donde quede, porque hay trabajos que quedan lejos, porque no es fácil. Sí, no, yo sé. ¿Y este negrito, cómo se llama? Él se llama, este, Ranger. ¿Sí? ¿Eh? Ranger se llama. Ahí está, vay, es bravo, ¿verdad? No, es que es del bien amigable. Solo bravo tiene acá, va, don William. Qué amigable, sí. Ya vio la dueña, mire cómo le colé ella. Pidiendole tortillas. Ah, es bueno para comer, ¿verdad? No, es que él cuando voltea a ver, así es porque... Ranger. Anda hambre. Ay, mira para allá. Así es que, no, don William, este, así es que cuesta, ¿verdad? Sí, mire, ahí estoy viendo, ay, miren que este no se le quita de ahí, de abajo, ¿verdad? Don William, ¿verdad? Lo está cuidando. Sí. Sí, así es que él ahí está. Me volteé a ver, ¿sabes? Que estoy hablando de ella. Sí. Al acercarse a Mathew Fargo. Sí. ¿Mamá? No, hermana. ¿Hermana, eh? Sí. Oh, pensé que era la mamá, ¿verdad? Por color, ¿verdad? Sí. Sí. La hermana con ella. Ah. La mamá la mataron. Sí. Miren allá, aquella carretilla. Allá pocos hacen, ¿verdad? Pocos carpinteros, ¿verdad? Sí. Ya no, ya no, ya se va a caer. Ya no mucho, ¿verdad? Ya no. Sí. Sí. Muchas gracias, ¿verdad? Sí. Así es que, no, aquí lo venimos a visitar nosotros de nuevo, ¿verdad? Porque allí... Vieron el video, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Y, pues... Allí le mandaron una ayudita, ¿verdad? Sí. Económica, ¿verdad? Un dinerito, ¿verdad? Sí. Sí. Para... 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 Lo más necesario acá, ¿verdad? Para los niños, ¿verdad? Para que les dé para la escuela, ¿verdad? Para que lleven ellos a la escuela, ¿verdad? Sí. Cuchara mosquitas, de chocobananos, ¿verdad? Yo no les di hoy, ¿verdad? Sí. Ella les dio una corita ayer. Les dio a ella, ¿verdad? Hoy no llevan. Una cora les di yo ayer para que la guardaran y la llevaron. Sí. Sí. Pues mire qué bendición, ¿verdad? Que le llegó a Utoala, a Don William, ¿verdad? Sí. Así es que, así es que yo. Yo... Yo les agradezco a los primos, ¿verdad? Porque ellos... Pues mire, Don William, acá le mandan acá esto de parte de los primos, ¿verdad? Allí de... De... De cuéntelo ahí, son... Creo que son 35, ¿verdad? 35, sí. ¿Verdad? Vaya, miren ahí, porque vean los primos ahí. Sí está. Ahí está, mire. Sí. La ayudita para Don William, ¿verdad? Sí. Ahí para que les dé para la escuela a los niños, ¿verdad? O que compren su... Sí. Su atolito, ¿verdad? O su empanadita cuando pasan por ahí, ¿verdad? Sí. La verdad es que más que todo necesitan el pancito en la mañana. Ah, es necesario, ¿verdad? Y el que lleven su corita a ellos. Ya un pancito, dos panes que comen, ya. Ya van algo sustentados, ¿verdad? Los primos ya van, ellos ya... Ya no van con el estómago vacío. Con el estómago vacío. Entonces, sí, al respecto, pues, de la bendición, ¿verdad? Que los primos, como dice, ¿verdad? Es... Sí, ellos vieron allí, ¿verdad? Allí, pues, allí le hicieron llegar ese dinero, ¿verdad? Y entonces, yo les agradezco demasiado a ellos porque, pues, es la situación que estoy pasando yo, ¿verdad? Y no es fácil, pues, yo les agradezco a personas, a los primos, como dice, ¿verdad? Este, que Dios me los va a bendecir en todo momento y que Diosito, pues, me los va a bendecir. A mantener alentaditos en su trabajo, ¿verdad? Porque a veces uno no tiene ni palabra cómo explicarle, pero Dios sabe lo mejor, ¿verdad? Sí. Dios sabe lo mejor y Dios toca corazones, Elgar, y sabe que a veces uno por pena, ¿me entiende, verdad? Sí. No pide, ¿verdad? Porque sinceramente, pues, yo les agradezco a ellos. Sí. Y de corazón, de corazón les agradezco porque, mire, si no hubiera sido por ellos, yo no anduviera aquí, pues, en esta silla, estuviera en esta... Sí, esta silla de ruedas, ¿verdad? Allí lo recaudaron los primos, ¿verdad? Y el otro suscriptor, ¿verdad? De Maryland, ¿verdad? Allí también él ayudó, ¿verdad? Para la silla de ruedas, el suscriptor de Maryland. Y los primos, ¿verdad? Aquí ando yo con esta sillita, pues, moviéndome. Aquí, en que ya me vengo a estar en estos palitos de aquí abajo. ¿Verdad? Para estar bien tranquilos. Y, mire, no es fácil, pues, porque... Y, vaya, no podía andar, no podía andar en comuletas ni nada de eso hasta que vino la bendición. ¿Verdad? Agradece mucho a usted, don William. Yo le agradezco, mire, sinceramente, de corazón le digo, le agradezco mucho. Le agradezco y que Dios me lo va a bendecir a ellos. Primero Dios, ¿verdad? Primero Dios, sí. Así es que, mire, no es fácil. No es fácil. No sé, yo sé, pues. No es fácil, porque, verdad, también ellos luchan por mantener a su familia. Y no es fácil, pues, pagar tantas cosas allá en Estados Unidos. Sí. Pero, sí, siempre hay granito de arena para las personas más necesitadas. Yo les agradezco mucho. Se les agradece, ¿verdad? Ellos allí. Porque Dios me lo va a multiplicar en todo. Bueno. Así es. Así es que ya quedó ahí, ¿verdad? La ayuda, el dinero, a don William, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? De los primos de Virginia, ¿verdad? Sí, mire. Gracias a ellos se les trajo esta ayudita económica, ¿verdad, él? Sí, porque estábamos pensando cómo íbamos a hacer con las tortillas ahorita. ¿Verdad? Con ella, ¿verdad? Porque a los niños. Bendición, ¿verdad? Como dicen que llegó, ¿verdad? Llegó, gracias a Dios. Así es, Dios abre corazones para él, y entonces yo les agradezco profundamente. Les agradezco, ¿verdad? Les agradece mucho a ustedes, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿verdad? De pasar, nunca pensé en estar aquí en esta silla de ruedas. Y para mí no es fácil. No es fácil, ¿verdad? No es fácil porque después que yo anduve vendiendo pan, rebuscarme, ahora yo estoy así. Sí. Pero como dicen que nacemos y no sabemos. No sabemos cómo vamos a terminar, ¿verdad? Sí. Bueno, don William, este, gracias allí, oye, por recibirlo. Y pues ahí está la ayudita de los primos, ¿verdad? Gracias, gracias nuevamente a usted. Allí se les agradece mucho, ¿verdad? Y suscríbanse, por favor, a nuestro canal y compártanos siempre, ¿verdad? Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Saludos. Bueno. Gracias. 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 Gracias.